Pues septiembre se está presentando con mucha actividad, hasta los fines de semana. Este sábado, particularmente, tuvimos marcha contra los matrimonios del mismo sexo, tuvimos la presencia del dirigente nacional del PRI, entre otras muchas cosas. Y de eso nos viene a platicar Javier Bravo, quien estuvo en toda esta rapidísima y express gira de Enrique Ochoa Reza por León. Javier. Así es, una cobertura que hizo nuestro compañero Gamaliel Reyes. Muy buena cobertura, por cierto, porque creo que logró cubrir todos los... Entonces, que hubo eventos cerrados que no nos dejaron entrar. Así es, ¿no? Y se consiguió información importantísima que yo creo que causa mucha relevancia para el PRIismo, lo que sucede prácticamente en un evento que para muchos significó una catarsis. Enrique Ochoa prácticamente cumplió con una agenda que trató ahí un poco el Comité Directivo Estatal de modificar, de cambiar. Ellos habían puesto una rueda de prensa. Al final, el CEN, Enrique Ochoa, lo que dispuso fue un almuerzo, una plática, con directores o dueños de medios de comunicación. Digo, hubo algunos ahí de manera muy atropellada. Pero, bueno, lo que finalmente prevaleció de la reunión fue, primero, una catarsis dentro de la reunión que tuvo con liderazgos políticos. Prácticamente varias fuentes nos confirman. Incluso yo creo que el mismo Gerardo Sánchez, que vamos a escuchar en unos momentos más, pues confirma que la reunión prácticamente fue una seguidilla de quejas sobre... Confrontaciones. Confrontaciones que tienen con Santiago García. Si algo quedó claro... Quejas de Santiago y defensores de Santiago. O sea, Enrique Ochoa se vio en medio de una... Sí, pero mayoritariamente fueron quejas hacia Santiago. Entonces prevaleció esa idea. Y muy interesante que antes de iniciar esta reunión, por espacio más o menos de media hora, antes de entrar, antes de incluso tener un contacto quizás un poco más reposado con Santiago García, que es el presidente del Comité Directivo Estatal, tuvo una reunión de media hora con José Luis Romero Hicks, que es presidente de la Fundación Colosio. Y que es su amigo, ¿no? Sí, sí, vamos a decir, tienen un... Decíamos por ahí el regreso de los tecnócratas al protagonismo, al menos de Guanajuato. Tuvo una reunión, lo que nos comentan prácticamente fue de exploración, es decir, confía en él para tener una radiografía mucho más objetiva de lo que está pasando en el prismo de Guanajuato. Evidentemente Enrique Ochoa venía prácticamente descontextualizado, no tenía mucha idea de lo que se iba a presentar. Yo creo que alguna sospecha. Pero entonces inicia de esta manera su gira. Primero fue una reunión con José Luis Romero Hicks. Entra y prácticamente la reunión duró más de lo esperado, dos horas y media aproximadamente. Desde las nueve y media hasta las once estuvo saliendo de la reunión con Liderazgos. Este, prácticamente la plana de legisladores federales, legisladores locales. Muy notable la ausencia de Bárbara Botello, que se ausentó por una complicación de salud que tuvo una de sus hijas, aparentemente. Parece que es así. Este, CTM no estuvo presente. Ugo, Guadalupe. CNOP, estuvo Roberto Vallejo también un tiempo, salió rapidísimo. Entonces, parece ser que esto también es algo sintomático, no todos los sectores. Javier Aguirre, él no lo vimos, pero no podría yo confirmar completamente que no estuvo. Pero bueno, sirvió finalmente el evento para darse cuenta de que el prismo prácticamente está muy fragmentado. ¿No? Terriblemente fragmentado. No confrontado, digamos, no dividido en los grandes corrientes, sino incluso, tú dirías, pulverizado. Sí, grupos y grupúsculos, diría yo. Grupos y subgrupos. Y subgrupos. Grupúsculos por aquellos que ya se están difuminando unos con otros, ya están cambiando y negociando de cara a las elecciones, como usualmente lo hace el prismo guanajuatense. Entonces, prácticamente fue este seguimiento. Saliendo de la reunión fue cuando pudimos palpar un poco el tono de esta y pues los actores nos lo confirmaron. Incluso el propio aludido Santiago García. Vamos a escuchar primero lo que dijo Miguel Ángel Chico Herrera, que fue evidentemente uno de los principales críticos retractores que hubo en esa reunión y habló de lo que sucede con el Comité Directivo Estatal de Santiago García. Adelante. No fue un tema que se haya abordado ahorita en esta reunión. Este fue un tema de acercamiento, de recepción al dirigente nacional PRI. Yo estoy muy cierto que los resultados del 2015 fueron desastrosos para el partido el 15. Estoy muy cierto de que, lo dije ahorita en esta reunión, aunque hubo un representante de la CNOP, no estuvo la CTM. Eso es grave para los tres sectores del partido. Entendemos que hubo un representante de la CNOP, pero entendemos que también en los espacios en el 2015 no hubo un equilibrio entre los tres sectores del partido para que todos tuvieran la oportunidad de acceder a cargos de elección popular. Ahí están. Para ser concretos, las quejas prácticamente versaron en puntos que conocemos y que hemos dado seguimiento puntual en Zona Franca. Primero lo que son los resultados electorales. Dos, la repartición de los espacios, que fue inequitativo. Las denuncias penales que tiene Santiago García, dos de ellas, por un aparente fraude de unas encuestas que no... Vamos, que se pidió dinero para encuestas que nunca se vieron. También eso, la oposición, que es el PRI en sí mismo dentro del Congreso local. Que no es oposición. Que no es oposición. Y a partir de esto, pues bueno, ya se agregaron ahí algunos otros detalles, agravios que tienen con Santiago García. El piso que ha tocado el PRI con la menor cantidad de guanajotenses gobernados históricamente. Es parte de lo que se esgrimió y solamente algunas voces hicieron hincapié en lo que tenía que ser la necesidad de unirse nuevamente. Y yo creo que la cereza de esta retayla de quejas, pues es precisamente lo que mencionaba Miguel Ángel Chico, que tiene que ver con la convocatoria que se hizo. Francisco Arroyo Villayra, por ejemplo, en Twitter por ahí argumentaba que no se le había invitado, que no se le había convocado. Con la CTM parece que sucedió algo similar. Entonces, muy revuelto ahí el tema. El que pues prácticamente salió a la defensa, pero que también confirmó el tono de la reunión fue el propio senador Gerardo Sánchez García, exdirigente de la CNC. Y que sabemos apoyó de manera muy particular a Santiago García y que lo sigue apoyando dentro de la dirigencia estatal. Esto fue lo que dijo Gerardo Sánchez García. Lo que se le ha permitido hacer, hubo también desahogos, comentarios de toda naturaleza, pero hoy vamos a trabajar todos por el PRI. Santiago es el que conduce el barco y tenemos que trabajar todos. Tenemos, digamos, retos en el futuro, como son las renovaciones de los comités seccionales, los comités directivos municipales, los consejos políticos municipales, el consejo político estatal, los órganos de representación, en donde se tienen que incorporar todas las corrientes políticas PRIistas y eso va a ser, entre otras cosas, también condiciones que nos permitan generar la unidad para presentar un frente común. Allá atrás se le veía a José Luis Romero, ¿no? Y Rigoberto Paredes también. Bueno, pues ahí prácticamente él aceptaba que hubo quejas de todo tipo y ahora sí que lo que le quedaba era pedir el llamado a seguir adelante. Y, pues bueno, saliendo, mientras estaban estas entrevistas, al salir de la reunión, Enrique Ochoa se fue con su aparato. Únicamente directores estatales José Luis Romero Hicks. Los demás eran su estar de confianza, su vocero, sus asesores. Y se encerraron por espacio de una hora con representantes de diferentes medios. José Luis entró a estar en la reunión. José Luis estuvo presente. No a lo mejor en toda la dinámica, pero sí estuvo presente, escuchó algunas cuestiones. Y lo que logramos saber del encuentro, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Enrique Ochoa lo que hizo fue explorar, pedir opiniones. Defendió a Enrique Peña Nieto, defendió su gestión. Pero lo que sí le quedó clarísimo y que todos los representantes de los medios de comunicación le indicaron fue que el PRI aquí en Guanajuato no está pintando, no está presente, no está realmente siendo un papel protagónico como oposición o como la principal oposición en el Estado. Entonces yo creo que le confirmó prácticamente lo que se le estaba mencionando con los liderazgos afuera. Miguel Zacarías revela una cuestión importante. Digo, Miguel es un cronista que siempre cuida mucho sus fuentes. Que igual que nosotros no lo dejaron pasar. Pero logró alguien que le comentó que Enrique Ochoa aceptó en esa reunión con directores de medios que el de Santiago García era un liderazgo desgastado y que tenía que haber cambios. Era parte de eso, era parte de eso. O sea, en contraste con lo que dice Gerardo Sánchez, es el que lleva el barco y todos calando con él. Porque uno de los argumentos cuando le decían, es que aquí el PRI no pinta, en palabras llanas, uno de los argumentos era ese, el dirigente que tiene poca presencia en medios de comunicación, el dirigente que tiene en el Estado, es difícil encontrarlo para poder hacer un contrapeso cuando hay un tema de debate. O sea, es poca la presencia de Santiago García. En el Congreso no va. Y en el Congreso de plano, pues sí. Vota con el pan todo. Entonces ese tipo de cuestiones le quedaron clarísimas. Y el aludido estaba afuera, en un asunto yo creo que muy sintomático de lo que sucedió, afuera esperándolo a que terminara de hablar con ellos. Y mientras esperaba, pues nos dijo esto sobre lo que fue la reunión y lo que espera a partir de ahora. El mensaje es muy claro, es un mensaje de unidad a todo el tribunismo guanapartense. Es un mensaje para que las diferentes expresiones que están en el partido nos sentemos a discutir, a debatir de manera propositiva para que todas las expresiones juntas busquemos la mejor estrategia para ir juntos finalmente, salir todos juntos al compromiso que tenemos los periodistas de recuperar el gobierno del Estado en el 18. Ese es el mensaje. Pues a Santiago le urge la unidad porque su liderazgo es muy débil y ya no basta con su grupo. Cuando le bastaba con su grupo despreciaba mucho esto como ocurrió en 2015 en la elección de candidatos. Déjame nada más decirte que dijo 30 días, Enrique Ochoa, en 30 días tendrán delegado y la idea es que sea un delegado con mayor presencia que a los anteriores que han tenido. Y también dijo que iba a recoger con una especie de foros José Luis Romero opiniones y que él regresaba en 30 días, un poco como a tomar ya decisiones. Esta visita fue como de conocimiento, un primer contacto, pero que en 30 días que se me hace un lapso muy rápido realmente. Estamos hablando de principios de octubre. Habrá definiciones para el prismo de Guanajuato. Bueno, y como veamos, un Santiago, que decía yo... No estuvo Yulma Rocha tampoco. Un tanto reducido, reducido, Santiago. Por ahí le hizo un regalo de una pintura, un retrato a Enrique Ochoa. Lo que se me hizo ya algo muy... ¿Un retrato de quién? Un desmesurado, un retrato de Enrique Ochoa, pintada por... La mandó pintar con un artista de León. Un retrato de Enrique Ochoa, un regalo que le hizo un presente. A mi punto de vista se me hizo muy desmesurado. Pero bueno, esa es la técnica que tuvo Santiago, ¿no? Como veía Nicolás Alvarado, naco, ¿no? Bueno, Santiago, pues como lo vimos, un poco reducido. Más bien, pues haciendo el llamado a la unidad. Una unidad que no se ha sembrado realmente en este proceso desde que llegó a la dirigencia. Prácticamente por ahí tenemos también imágenes del evento que hubo después en Casa de Piedra, con el sector prácticamente de la CNC. Ese es el sector que hizo mayor presencia. Secuestraron el acto, ¿no? Por Rosario Gerardo. Sí, hicieron por Rosario Gerardo. Queriendo quizás, y a Santiago, queriendo un poco a lo mejor contrarrestar lo que ellos ya sabían que iba a venir en la reunión con los liderazgos. Entonces lo que hicieron puede ser un convite prácticamente de un solo sector. Pero bueno, al final las definiciones de Enrique Ochoa, como dices, pues no cambiaron, la percepción que tiene no ha cambiado. Se requiere de hacer foros. Y entonces confiere la responsabilidad en José Luis Romero Hicks, como presidente de la Fundación Colosio, de hacer foros regionales en Guanajuato. José Luis está en un grave predicamento. Porque él se reactiva en política gracias a Santiago y gracias a José Huerta Boites. Es decir, gracias a Gerardo Sánchez. Entonces, si el diagnóstico de José Luis refleja alguna objetividad, tendrá que poner estos cuestionamientos y esta falta de piso que tiene ya la gestión de Santiago. Y si no, y si se pone santiagista, le va a mentir a su amigo Enrique Ochoa. Exactamente. O sea, o queda mal con Gerardo Sánchez o queda mal con Enrique Ochoa. ¿Con quién preferirá quedar mal? O, digo, siendo objetivo, va a quedar mal. Yo creo que mucho tendrá que ver las aspiraciones de futuro que tenga el propio José Luis Romero. No, pues quiere regresar por la puerta grande. Entonces, mucho dependerá del trabajo que emplee. Por lo pronto, dentro de este encargo que le hizo el dirigente nacional, pues comisionó a un colaborador de Zona Franca, monopriista, consejero municipal en León, Adolfo Pons de la Garza, para que haga los foros aquí en León. Y por lo pronto, el otro que tenía muy visible y muy a la mano fue Ricardo Ramírez Nieto, el diputado federal, que, pues sí, hará lo propio en su distrito, ¿no? Que ocupa lo que es Hilao, la región de Romita, Manuel Doblado, parte de Purísima. Y en Mirapatros va a ser Gerardo Sábala Procel, seguramente. Pues vamos a ver quién, a quién, digo, al final de cuentas, quien baja el encargo y quien hizo estos encargos directos, ya fue José Luis Romero como responsable de los foros. Al rato a Fito Pons lo va a vetar Bárbara Botella y a ver qué pasa. Es el PRI y no tiene remedio porque los propios PRIistas locales no se sientan a llegar a acuerdos mínimos, no pueden hacerlo. No puede venir alguien de México a decirles que, como niños chiquitos, que lo que no han podido hacer aquí lo hagan. Bueno, gracias Javier, pues así terminó la semana y también empieza el PRI esta situación. Pero vamos a otros temas, tuvimos la marcha, vamos a platicar en un momento más con Eugenia Macías, nuestra compañera que estuvo ahí cubriéndolo.